Con tus nuevas aventuras, seguir haciendo en tu vida el rollo de tus locuras Si un día vas a querer volver, pues no vas a mover, desprender de mi vida Eso no te engasó dar, es que tu corazón, tu mente y tu suave piel Saben muy bien que solo yo te quito el frío Y aunque lo niegues y tu orgullo no te deje ver Tu historia fue conmigo